Hola que tal amigos, les saluda Andrés Villa y sean bienvenidos a un nuevo video al inicio de un top 20 con los mejores videojuegos de plataformas con cooperativo local para Playstation y Xbox esta será una primera parte y bueno la segunda parte estará en la descripción de este video y también en la pantalla final así que pues no tendrá ningún orden en especial simplemente es una selección de juegos muy geniales que pueden jugarse de esta manera y que son de plataformas de aventura de este tipo de juegos y que sinceramente valen muchísimo la pena también quiero decir que si hay apoyo y hay material podemos hacer incluso una parte 3 en cuanto ya hayan suficientes juegos como para hacer otro top 10 por ejemplo y que sean 30 juegos porque hay algunos juegos que van a salir que pintan muy geniales y hay otros juegos como este que estarán viendo por acá en pantalla que es muy bueno pero no está disponible para Xbox y Playstation por lo menos de momento sin ser más espero les guste el video y comencemos con el top empezamos este top con un juego que en lo personal me encantó y sinceramente me sorprendió muchísimo siendo un videojuego que rinde homenaje a los clásicos como Snow Bros pero con varias cosas de videojuegos modernos por así decirlo se trata de que unos extraterrestres están invadiendo la tierra y destruyendo monumentos históricos y un grupo de deportistas de distintas categorías los va a enfrentar con sus implementos deportivos si es una idea rara pero funciona extrañamente bien la vaina es que hay que derrotar a todos los enemigos golpeándolos y empujándolos antes de que se acabe el tiempo hay varios modos de juego, niveles de dificultad, peleas con jefes muy divertidas, personajes desbloqueables y personalizables con diferentes colores y a pesar de que al principio el juego es medio raro con un tutorial un poco extraño cuando le agarras el tiro a su idea es demasiado adictivo más aún porque son niveles cortos y rápidos con mucho plataformeo y acción gran juego a excelente precio y con más de 200 niveles a completar entre los diferentes modos de juego y se van agregando aún más lo malo es que aún no está para Playstation pero es genial y más aún para jugarlo con un amigo en modo cooperativo este es otro juego que ha querido rendir tributo a clásicos como Mario, Crash Bandicoot, Donkey Kong, Sonic y Rayman puros juegazos y claro teniendo tantas sagas icónicas como inspiración la vaina tenía que salir bien y la verdad es que sí es un juegazo la historia es sencilla, un villano se enfrenta a nuestros personajes que han ido en búsqueda de un tesoro y ahora tienen que salvar la isla entera Nico y Luna serán nuestros protagonistas unos zorrotigres como se me dio por llamarlos con un diseño muy genial al igual que el de los otros personajes, los enemigos y escenarios todo se ve súper bien en total hay 7 mundos con niveles de mar, bosque, nieve y demás todos repletos de secretos y coleccionables también tenemos peleas con jefes muy epicardas los niveles son variados los cuales combinan avance lateral con avance totalmente en 3D lo cual es genial sinceramente tenemos partes donde subimos a animales de diferentes tipos dependiendo de la fase que nos encontremos gráficamente es precioso y la música también está muy sexy y en general es un juego excelente y que se puede jugar totalmente en modo cooperativo local con un amigo donde si hay un pelín de problemas con la cámara donde si hay que coordinarse muy bien para avanzar de la manera correcta sin problemas pronto te acostumbras así que no hay problema tampoco por eso en el otro canal, el canal de streams y gameplay subiré los primeros niveles en cooperativo local por si quieren ver un poco más de este juego el link de ese canal estará en la descripción del video It Takes Two es un juego bastante conocido muy exitoso tanto en críticas como en ventas pero que no podía dejar de incluir acá pues es una maravilla que si bien es una combinación de bastantes géneros la base es el ser un juego de plataformas clásico con una muy buena historia y un avance que no deja de sorprender a los jugadores introduciendo una y otra vez cositas nuevas para que se mantenga fresco y divertido de principio a fin y que además solo puede jugarse en cooperativo ya sea local u online juego fantástico que si buscas algo divertidísimo para jugar en compañía no te lo puedes perder Unruly Heroes es otro videojuego epicardo este si totalmente en 2D pero con mucho plataformeo y combate donde el pergamino que mantenía el equilibrio y la armonía del mundo ha sido destruido por lo que tendremos que recuperarlo y restaurarlo enfrentándonos por el camino a criaturas horrendas que están volviendo miércoles todo inspirado por la novela Viaje al Oeste y desarrollado por el equipo detrás de Rayman Legends este juego puede jugarse en cooperativo local hasta para 4 jugadores cada uno puede tener sus propios personajes, ataques y habilidades que deben usarse y combinarse en determinados niveles para conseguir avanzar la música de este juego es buenísima el arte es maravilloso y el diseño en general donde las peleas con jefes son exigentes y muy espectaculares un juego brutal que a mi parecer mereció mucho más reconocimiento siendo una joya para disfrutar con amigos que también merecía estar en este video Otros que también se desarrollan en 2D con bastante combate y un estilo muy particular son los wakamelee igualmente pueden jugarse en cooperativo local hasta para 4 jugadores ambas entregas donde Juan Aguacate y sus panas van a enfrentarse a un montón de enemigos y jefes violentos así como desafíos plataformeros bien exigentes que pondrán a prueba la coordinación de todos si es que jugamos en compañía dos juegos tremendos donde en lo personal tengo pendiente por jugar la segunda parte pero que tampoco te puedes perder si buscas algo de plataformas, acción y mucho humor para jugar con amigos son muy recomendables estos juegos Volviendo a un avance en 3D tenemos a Viped un simpático juego donde controlamos unos robots de una manera un tanto particular cada pie se controla con cada stick del control esto para las diferentes acciones del juego caminar, conducir, deslizarse usar plataformas, mecanismos y demás si bien puede jugarse solo la vaina mejora muchísimo al jugar en cooperativo con un amigo donde también debido al esquema de control hay que coordinarse aún más hay bastantes puzles, plataformas escenarios de diferente ambientación cada uno con sus peligros y otra cosa que me gusta mucho es que podemos personalizar nuestros personajes un videojuego muy querido y que tuvo éxito a pesar de que quizá no sea tan conocido donde incluso se espera una secuela para el próximo año hay varios juegos de Sonic para estas consolas que tienen multijugador y toda la vaina sin embargo el que si es cooperativo totalmente en su modo historia principal es Sonic Superstars este videojuego regresó al clásico desplazamiento 2D de la saga pero con un diseño en 3D tanto de escenarios como de personajes el cooperativo es hasta para 4 jugadores con Sonic Knuckles Amy y Tails donde quizá por la velocidad y el movimiento tan frenético característico de los juegos de Sonic la vaina puede hacerse un tanto caótica para jugar con 3 amigos más ahí está la posibilidad y sin duda es un juego muy muy bonito últimamente la saga Sonic ha tenido juegos más que interesantes y este sobre todo por la posibilidad de jugar en compañía pues no está nada mal otros personajes que sorprendentemente han tenido bastantes juegos y de buena calidad en los últimos años han sido los Pitufos salieron varios de aventura uno de carreras y ahora tenemos este Pitufos Dreams del cual tenemos demo disponible por si lo quieres probar y que podemos jugar en cooperativo con un amigo de manera local en este juego los Pitufos se han quedado dormidos por lo que tendremos que entrar en sus sueños y pesadillas para despertarlos y rescatarlos este es un juego quizá mucho más fácil que los demás títulos que mencionamos en el top pero no quiere decir que sea malo al contrario me sorprendió mucho el nivel de detalle de los escenarios lo coloridos que son la jugabilidad está muy bien la cámara es correcta para jugarse en cooperativo y si quizá sea más sencillo pero también tiene peleas con jefes muy buenas buenos mundos combates plataformas y puzles también subiré algo de gameplay al otro canal jugando la demo en cooperativo y bueno también puedes probarla de esa manera a ver si te llama la atención y por ahí lo quieres jugar un juego que en este caso no está disponible para Xbox al menos de momento es este Cuckoo's Lost Pits juego donde tenemos que rescatar a las mascotas de estas criaturas tan adorables a través de distintos mundos que ocultan bastantes secretos peligros puzles enemigos y demás esto hace que sea más interesante la cosa pues tenemos hasta 12 personajes a controlar que pueden llevar o hacer equipo con diferentes mascotas lo que hace que el avance sea un pelín distinto con cada uno y descubramos así todos los secretos aumentando la rejugabilidad también podemos desbloquear niveles adicionales que pueden aumentar las horas de juego y bueno no es un juego tan conocido pero que igual ofrece cooperativo local hasta para 4 jugadores algo muy destacable y la verdad es que luce gráficamente muy bonito y jugablemente variado y entretenido por último tenemos un juego que se ha convertido en un clásico moderno muy querido por los jugadores pues en este Unravel 2 tenemos unos escenarios preciosos a más no poder con un aspecto general hermoso repleto de detalles donde en esta ocasión podemos crear a nuestro propio personaje nuestro propio Yarni estos personajes de lana tan adorables que ahora tendrán que combinar habilidades para avanzar haciendo mucho más ameno el avance si se juega en cooperativo nuevamente con el cuerpo de los personajes como gran protagonista con esa lana que es fundamental para resolver las diferentes situaciones una aventura muy bonita muy emotiva con secciones exigentes tanto por los puzles como por las plataformas y que es de lo mejor para jugar en cooperativo local juego perfecto para terminar esta primera parte del top y bueno compas esto ha sido todo en este video espero que les hayan gustado estos primeros 10 juegos recuerden que no hay un orden en específico en esta lista o en este top simplemente son 10 juegazos y en la segunda parte estarán los otros 10 para completar el top no olviden dejar un buen like comentar y compartir que eso ayuda muchísimo y también suscribirse a mis dos canales para no perderse de nada porque hay mucho contenido que está por venir y está muy elegante por ahí también estarán apareciendo dos videos muy muy épicos que seguramente les van a gustar también les saludo a Andrés Villa que estén muy bien cuídense mucho y hasta la próxima compas chao